Hola a todos, soy Dan, Dan Vive y para celebrar que hemos llegado a los 200 suscriptores Pues... Bueno, poco a poco chicos, llegaremos a más lejos Pues vamos a hacer hoy un challenge algo loco ¿Y cuál es Gaby? ¿Cuál es ese challenge? ¿Cuál es? Vamos a hacer el cómetedón o póntelo o mira ¡Challenge! Bueno chicos, vamos a explicar ahora en qué va a consistir este challenge Pero primero vamos a presentar al invitado que ha venido hoy, que es... Hola, me llamo Juan David y soy amigo de Gaby Vamos a tener cuatro rondas, ¿vale? Y va a haber dos cacharritos En este cacharrito va a haber los tres papelitos de cómetelo, póntelo o mira Y en este cacharrito vamos a tener todos estos tipos de ingredientes Desde, por ejemplo, huevos, mostaza, colacao, harina... O sea, que aquí puede ocurrir de todo Pues acabemos muy limpio o muy sucio Por eso estamos aquí en el cuarto de baño porque mi madre no nos ha dejado la va Bueno, vamos a empezar con esta primera ronda y vamos a coger primero el ingrediente Así que bueno, vamos a coger Vale, ahí me ha tocado mayonesa A mí la miel, que no me gusta ¡Ah! ¡Qué líquido! Bueno, vamos a ver ahora qué nos toca ¿Qué coge este? ¡Cómetelo! 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 Bueno, pues Juan David se tiene que tomar ahora este yogur líquido, que es muy fácil, ¿vale? Tiene que tomarse una cucharadita para poner este jarabe En sonido de la cámara Se puede Esquilio máximo ¡Venga, para adentro! Bueno, aquí nos vamos a manchar los pies, por lo que vemos Y a Gaby le ha tocado la miel que tiene que echar solo por su cabecito Con ese rubio se le está yendo ya, pero se lo vamos a poner más Así que bueno, ¿te vas a gachar o qué vas a hacer? ¡Ya lo habéis echado! ¡Y yo, yo, para! ¡Párate, párate, párate! ¡Ya, yo! 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 ¡No, Dios mío! ¡Pero la crepe! ¡Y yo que me han echado! ¡No, cabo! ¡Ya, yo mismo! ¡Ahí con la grispa no vea! Eso, eso es... Eso sirve como cera, ¿eh? En plan, no me hago mina ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, déjame ir la crepe! Bueno, chicos, vamos a por las segundas rondas Así que bueno Vamos a coger estos ingredientes ¡No, Dios mío! ¡Huevo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te gusta la leche? A mí el vinagre... Toma que me toque... Chorro de miel Bueno, vamos ahora a ver qué nos toca Venga, venga, venga Echárselo No toques eso Toma, toma, mira, mira Aaaaah ¿Qué? Echán, cómete el vinagre ¿Hola? Vale Pensaba que está cumplido por aquí en esa bocaleta Jajaja Bueno, vamos a echarle el caldito No estoy viendo, eh No estoy viendo No lo vamos a echar Ese señor No, no, no No lo está reflejando, tío Ya, boludo Jajaja 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 Bueno, voy a tomarme este vinagre ¿Qué más? ¿Más la pinta? No puede ser Esto es vinagre tomado Vi a un potaje, vosotros lo sabéis Hostia, pero que madre muere Ya se me va a poder, eh Ya se me va a poder, eh Jajaja Venga, va Como potetero, ¿puedo escupir a ti? No, 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 no No puedo No puedo Yo puedo Yo puedo Jajaja 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 Bueno, vamos por la tercera ronda Pfff, esto está mal, eh Tú tienes que echarte algo, ya, eh Jajaja A ver, a ver A ver si me vas a tocar aquí Que cholo, que cholo Que hecho a mi, tío Es que me he estado todas las cosas que me topen son Ponga leche Ay, me ha tocado si yo no me de fresa Así que bueno, a ver qué nos toca Jajaja Venga Venga Jajaja Cómetelo No, 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 no. Qué mala suerte tengo, tío. Le toca echarle el quechú en su cabeza con mier... Una buena discusión. ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Para, para, para. ¿Los vemos? Pero porque me ha hecho algo Te enseño pa'lo 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 Que me cae en el ojo Y el diente Las agresas creen falsas Impromisadas Bueno ahora toca a Juan David comerse La cucharada de Netflix A ver si capaz de comerse un té sin escupirla hay cargaditas cargaditas hostia que bien huele entera te agarraste de entero mira que amas esta buena vamos a por la cuarta ronda y a ver que nos toca harina no no matata la odio no hay cosa que me odies comete 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 la harina mira esta gracias a mi el dan vive manchando a su hermano y al amigo del hermano esto se llama venganza hay que decir que este tomate lleva dos semanas en la nevera y puede que tenga hasta verlo no 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 o no Chico, no se olviden, darle a me gusta a este vídeo, que me va a limpiar, que me va a limpiar todos estos deditos, compartirlo, así que nos vemos en el siguiente video, ¡Hasta luego! Chico, no se olviden, darle a me gusta a este vídeo, ¡Hasta luego!